Otra cosa que tienes que hacer es leer. Tienes que leer porque los textos que te van a poner no sabemos si te van a poner palabras que sabes o no. De hecho, en este examen te preguntan estas expresiones, ¿vale? Se lee. A veces pienso que hemos entendido que la libertad es el derecho que nos permite vociferar, señalar a un culpable y lincharlo. Eso es lo que le ocurrió al pobre hombre que de llevar a su hija hasta la escuela pasó a entrar esposado en una comisaría. Gracias a una falta de discreción encadenada, la de los médicos, la policía, la justicia y los medios, reconocimos en esa imagen el rostro del asesino. Y la turba más primitiva corrió a las puertas del furgón a disfrutar de la ejecución moral. ¿Qué significa turba más primitiva? Pues no entiendo como nuestro instinto es más primitivo, ¿no? La turba es un montón de gente desordenada corriendo por ahí. Los zombies atacan en turba. No. La gente más simple que hay se fue a atacarlo. A las puertas del furgón, ¿en qué se lo llevaban? ¿Y ejecución moral qué es? No, grande no hay. ¿Tendenciarlo? ¿Realmente qué? ¿Decir que es malo? Como no le pueden pegar porque lo protege la policía, pues... Me insultan, me pegan manotazas... Pero vamos... ¿Tú lo ves justificado o no? ¿El qué? Pero... Vamos a ver. Tú imagínate qué le pasa a tu sobrina por poner algo. O a tu novia. Vamos a ponernos el caso peor del mundo. Imagínate que violan a tu novia y al otro día cogen a un tío y te dicen casi a él. Y te lo ponen delante. ¿Tú qué haces? ¿Tú no crees que te...? ¿Te lo va a cargar? ¿Te lo va a cargar? Sin pruebas, sin pruebas, sin pruebas. Que no te lo cargue. Pues ya te digo. No te dan pruebas. ¿Tú qué haces? Aunque no te den pruebas. Yo creo que aquí tiene mucha tranquilidad para no hacer nada. Ya lo ponen delante. Entonces hay un derecho que es el... No es un derecho. Es un... La presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Vale? Pero hay que tener mucho... Para que pillen a un tío que a lo mejor ha violado a tu novia y ni tú no lo hagas nada. Entonces la policía lo tiene que proteger. Aunque... Aunque tú lo hayas visto, que ha sido el tío ese. Porque... Tú lo has visto, pero... Eres bueno o lo has visto. Y hasta que eres bueno o diga que ha sido... No es. Porque... Por lo que sea, tú te puedes equivocar y pueden haber pillado un tío parecido. Y tú a lo mejor lo has visto en la oscuridad, te ha dado un golpe... Y ahora te da por cada cierto y ese y no ha sido. Cuando más se parece, pues de todas esas veces. Así que tenés... La paciencia. La paciencia. Pero... Mmm... Hay que aguantarse. Dice... Como ya no nos alimentamos más que de pies de fotos y titulares... Como ya estamos dejando de leer esa letra pequeña en la que se aprecian los matices y las verdades... Miramos al individuo y lo sentenciamos. Asesino, puede retener la cárcel. Entonces lo que ahí está diciendo es que la gente ha leído el titular... Y no ha leído ni lo de presunto, ni lo de no sé qué. Ha visto la foto... Y fuera. Pero también ponen el titular para lo mismo, para que la gente ya conscientemente... Esa es mi opinión. Que hay periódicos que venden para... Que lo que... Ahí está. Eso es. Eso es lo que yo pienso. Pero no, ella se defiende porque ella es periodista. Claro, dice... Y yo, no, eh... Es que nosotros no... Nosotros informamos nada más. ¿Qué dice aquí? Informar y nada más. Hablo en plural. Sí, quiero hablarles en plural. Porque hoy más que nunca los periódicos los construyen también los lectores. Que pueden participar activamente al pie de una noticia. Y si hace dos días los medios digitales se inundaban de exabruptos implacables... Que es un exabrupto implacable. Un insulto implacable que no se puede contestar. Más que nada, vuelvo a poner en internet. Ayer la culpabilidad se desplazaba con la misma intensa rabia hacia la clase médica. O sea, cuando se dieron cuenta de que no era... De que no era... De que no era el chaval, le echaron la culpa a los médicos, o a los abogados, o a los que fueran... Por irse la información esa. Los medios y el feminismo, o el hembrismo. Como leí ya en varios de esos mensajes. Una expresión que me inquieta por lo que tiene de furia soterrada. ¿A qué se refiere eso del feminismo y el hembrismo? Yo supongo que habría gente que comentaría... Que la culpa es... De las mujeres, porque los hombres siempre tienen la culpa... La culpa es de todo, y ahí la culpa la tiene la mujer, por lo que sea. Feminista, que esa es la culpa a los hombres de todo. Y el hembrismo es lo contrario que el feminismo. Lo contrario que el machismo. Feminismo se supone... Que aboga por la igualdad. El hembrismo es... Que las mujeres dominan. Vamos, que es lo que pasa, ¿no? ¿Quién manda? Es que, yo no sé. Llámalo como quieras. Las mujeres mandan siempre. ¿Tu casa quién manda? Tu mujer. Todo así. Una expresión que me inquieta por lo que tiene de furia soterrada. ¿Furia soterrada qué es? Está enfadado con las feministas. Y lo sueltan ahí. Dice... No sé cuál es el filtro que tienen las opiniones de los lectores. A veces me da la impresión de que ninguno. Sé. Eso sí, el filtro que yo tengo cuando escribo. Ese filtro se llama educación. Está diciendo que los lectores no tienen educación. Positiva vende mucho. Desearía que el imperdonable error cometido con un inocente sirviera para contener la ira. Porque escribir un mensaje en un digital debiera ser algo importante. En algunos países, incluso, la publicación de una carta se puede incluir en el currículum profesional. Y es prestigioso para un periódico que las cartas tengan altura. O sea, que la gente mande, escriba con sentido. Eso es lo que quiere decir. Ayer, las únicas memorables fueron las que se limitaban a pedir perdón. Bueno, pues vamos a darle fuerte y flojo, ¿no? A la tonta este. Lo siento. Pero... Vamos a ver. El comentario crítico dice que no pueden ser más de 150 palabras, ¿no? 150. O más de 150. Yo me voy a pasar. Vamos a usar un esquema de tesis, que es lo que yo defiendo. La responsabilidad de lo que publica el periódico es únicamente del periódico. Y tienen que cuidar la expresión para no llevar a la gente a malos entendidos que causen, por ejemplo, este linchamiento público. Esa es mi tesis, ¿vale? Yo creo que la responsabilidad del periódico es así, lo que tú has dicho. Bueno, ahora hay que explicar esto. ¿Cómo lo explicamos? Hay que dar razones, ¿vale? De que tú, o yo, o quien sea, opine lo que está opinando. No vale con decir esto o así, porque lo digo yo. No vale. Entonces, mi opinión es que en un tiempo como el que vivimos, donde las noticias pasan raudas y el periodismo se ha convertido en una carrera, por ver quién vende más periódicos, las noticias no se tratan con el cuidado y la ética de antaño, de antiguamente. Simplemente parece que algunos periódicos, para no repetir, periodismo, periódico, algunos medios, solo están interesados en vender más. En sacar más noticias y más rápido. A ver, ¿cómo le damos más fuerte? Todavía. No se pueden No se pueden No se pueden excusar en la irresponsabilidad de la gente cuando son ellos los que han escrito la noticia Ellos son los expertos Se supone que el titular ha de ser fácilmente entendible y no debe llevar a equívoco Sin embargo en este caso en el caso que nos ocupa ¿cuántas palabras llevo ya? En el caso que nos ocupa la redacción del titular ha debido ser suficiente para causar tal revuelo muy bien en la población porque si te dicen si te ponen a un maltratador delante vamos a hablar en plural si nos ponen a un pederasta delante ¿qué haríamos? si nos ponen a un violador lo mismo ¿qué haríamos? si el fallo fue de los médicos la policía o el juzgado es responsabilidad del periódico contrastar la noticia y si es necesario desmentirla adecuadamente yo creo que sí ¿no? yo creo que a ver si ellos no lo saben y la gente dice que ha sido él y no ha sido él el periódico debería poner presunto este es presunto lo primero en el titular y luego ya que hagan lo que quieran que escriban lo que les dé la gana pero primero presunto y ya está o lo que hay en Inglaterra que es prensa amarillista que lo que van es a el morbo y esta gente ahí al morbo ¿qué quiere que te diga? tiene que desmentirla adecuadamente basándose en hechos si no nos equivocamos hablamos un plural esa es la responsabilidad del periodista no esto es que he copiado esto de arriba llevo ya 214 la escritora hace lo que puede para defender su honorable oficio pero insultar a los a los lectores y echarles en cara su falta de educación no es suficiente eso es escurrir el bulto conclusión para mí la conclusión es que el oficio periodístico se ha denigrado últimamente dejando entrar a al amarillismo que es hoy por el morbo más rancio y eso no es más que un reflejo de la falta de valores que sufrimos en esta sociedad que escribí y ya está tú escribes lo que se te que sufrimos no es no es que es